... Este ya dejó de ser un problema de los pescadores artesanales y los empresarios pesqueros. Este es un problema del país, es un problema de la juventud, es un problema de los jóvenes. Se está discutiendo el destino del patrimonio pesquero del país. Y desgraciadamente el Congreso está dando un triste espectáculo, entregándole los recursos pesqueros a 7 familias. Y están favoreciendo a los grandes empresarios pesqueros. Nosotros los pescadores artesanales, si este proyecto es aprobado en la forma que el Ministro Longuey y los empresarios lo quieren, lo vamos a desobedecer. Estamos llamando a la desobediencia, los pescadores nos negamos a morir. Y por lo tanto estamos acá respaldando la movilización de los estudiantes en Santiago. Y esperamos que los jóvenes, la juventud y la ciudadanía se hagan cargo de este problema, que es un problema real. Es el futuro del patrimonio pesquero de Chile, el que está en juego. Creo que esta es una ley que perjudica no solamente a los pescadores artesanales, también a toda la ciudadanía. Recuerden que aquí los recursos de todos los chilenos se los está regalando el señor Longuey a 7 familias de este país. Por lo tanto venimos a apoyarlos a ellos y estamos apoyando a todas las movilizaciones que se están hallando acá con tardo de día en todo el país. Hoy son los pescadores, el día de ayer fueron los estudiantes y el día de mañana seguirán siendo más sectores que se van sumando a la lucha por construir un país mejor, por recuperar lo que nos pertenece. Y es por lo mismo que encontramos fundamental, es importantísimo que los estudiantes se encuentren apoyando estas luchas sectoriales y que podamos articular hacia el futuro un proyecto como organizaciones sociales en vista de que queremos un país distinto y que queremos un país que le pertenezca realmente a los chilenos y cuyas comunidades sean las que se empoderen y puedan tomar las decisiones con respecto al devenir de su propio país. El movimiento social logre con autonomía constituir su propia representación política, o sea, ser un movimiento con cabeza política propia. Acá no podemos seguir dependiendo de senadores que son ajenos a los problemas que se viven, que terminan representando nuestros intereses en el Congreso. Es importante, yo creo, que el movimiento social constituye alternativas políticas y que, en el fondo, para romper este tremendo abismo que existe entre representantes y representados hoy día en Chile. Van a mantenerse el estatus que tenemos actualmente, que es que cuatro conglomerados, siete familias siguen siendo los grandes dueños de los pescados de Chile, pues del mar de Chile. Así que, de lo que se trata es de oponerse para que no pasen. Yo creo que esta ley es una política de eliminación de la pesca artesanal gradual y que definitivamente están destinados a desaparecer a través de esta ley, con la reducción de las cuotas y con la política que está orientada justamente a terminar con este importantísimo sector del país. En el Perú ha habido este problema, que ha habido modificación de leyes en la pesca, y lo cual nosotros pusimos un freno total. Entonces, ahora se está modificando la ley de la pesquería, porque este es un abuso, no solamente el gobierno, sino que viene de los grandes intereses creados por los patronales. Está muy malo lo que hacen en Chile. Ahora está llegando el pescado, está llegando pura multilla a la feria, ¿sabe lo que multilla usted? Pescado chico. Y nosotros se lo llevan todos los barcos de la harina. Y acá estamos puro comiendo mierda, ¿no? Y el gobierno, ¿qué hace? Está ahora se cruzó al gobierno, el gobierno lo gobierna a los de afuera. Nada más, ¿por qué le puedo decirle? Lo más terrible que está pasando, porque aquí están haciendo estos señores. Lo más terrible, la derecha, ¿por qué más? La derecha, eso es sabido. Y eso no va, que eso no se va a acabar nunca con estos gallos. Y eso no va. Música